Es Dios, así es la Santísima Trinidad, así es la omnipotencia de Dios. Son cosas que podemos ver, pero no podemos describir cómo se realizan. Como a la mañana la flor se abre, busca el sol y se va abriendo, abriendo, abriendo hasta quedar abierta y al atardecer ella cierra sus hojas y se agacha y se inclina al anochecer. Lo estás viendo, pero no sabes describir qué es lo que hace que la flor sea así, ni cómo se realiza este ejercicio, esto que la flor lo hace todos los días. Porque es inimaginable, incomprensible al pensamiento humano, pero a los ojos de Dios y al amor de Dios es la caricia de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios que todo lo realiza y lo realiza para que tú y yo lo veamos y pensemos en Dios. Creo que al final de los días y al final de nuestros días o en el transcurso de nuestra vida, Dios llama poderosamente la atención para que tú y yo pensemos en Él, para que tú y yo pensemos en Él. ¿Existe una habitación después? ¿Existe una habitación? La respuesta te sorprenderá porque he tomado los ejemplos de personas que yo mismo he visto después de su muerte y ellos han venido y me han podido hablar. ¿Existe? Me recuerdo a una amiga pasita. Esta señora nunca se casó. Una mujer amante de la iglesia, amante de la eucaristía, una mujer eucarística, de nacimiento, eucarística, por convicción, eucarística, por amor. Todos los días pasita llegaba a la iglesia y rezaba su santo rosario de la misericordia. Así la iglesia hubiera cien, doscientos o mil personas o así pasita estuviera sola dentro de la iglesia, pasita tomaba su grabadora y la ponía y se hincaba al lado de su grabadora. Pasita y era una mujer de algunos ochenta años cuando yo la conocí. Le daba play y empezaba a hacer su rosario de la misericordia. Llegó el tiempo pues de la muerte de pasita y me hablaron del hospital y dijo, pasita quiere verte. Algo de lo que pidió pasita es que si tú podías estar en el momento de su muerte. Me sorprendió muchísimo que pasita hubiera pensado en un joven como yo y no en un sacerdote. Yo le dije sí. Yo voy corriendo y me encuentro en el hospital. Y cuando yo llegué al hospital fue tan maravilloso, tan maravilloso ver en el tiempo final de la vida de pasita a una mujer feliz. Una mujer que cantaba lo que podía con sus labios y que a ella siempre le gustaron las alabanzas. Y nosotros tocábamos alabanzas al lado de la cama de pasita. Pasita murió escuchando alabanzas de la iglesia y pasita murió dentro de lo que le gustaba. Después la enfermera, pregunté a la enfermera, ¿vinieron o van a venir familiares? Dijo ella, no. Pasita nunca tuvo familiares. Ella llegó a este país sola, vivió sola y entonces no conocemos a nadie. Todos son amigos. A la noche siguiente el Señor me daba la visión de pasita. Y el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Al día siguiente el Señor me revelaría un camino grande, blanco, perdón, un camino verde. Y yo caminaba en ese camino donde había mucha naturaleza, muchos árboles grandes, árboles que yo no había visto antes. Después de transcurrir o de caminar algún tiempo, me encontré con pasita. Pasita me sonrió, pero no dijo una palabra. Pasita se alegró y sonrió. Luego pasita se empezó a levantar hacia el cielo. Cuando ella se levantó hacia el cielo, vino un ángel, un ángel que yo podía ver. Él era de color azul. Un ángel que era un azul como transparente, con unas alas grandes, como las alas que siempre vemos en las imágenes de los ángeles. Era un ángel grande desde la tierra hasta las nubes. Y yo me maravillaba viendo a este ángel. Pasita subió y se puso en el corazón del ángel. Pasita se quedó parada, flotando en el corazón del ángel. Y yo me maravillaba de ver esa escena que estaba pasando. Después el ángel se fue haciendo pequeño y pasita pequeño. O el cielo se fue haciendo más grande. Cuando el Jesús, Jesús de la misericordia, se paró detrás del ángel y extendió sus manos. El ángel que yo en ese momento entendí que era el ángel de la guarda de Pasita, quedó en el corazón incrustado de Jesús de la misericordia. Y Pasita se empezó a hacer más grande y creció más grande que el mismo ángel que la tenía. Porque después de unos segundos yo ya no pude ver al ángel. Solo vi el alma de Pasita hacerse grande. Y este alma de Pasita quedó en el corazón de este Jesús de la misericordia. Y Jesús me dijo, Jesús dijo, yo vengo al encuentro de mis amigos. Y extendió sus manos así. Y Jesús sonreía, yo vengo al encuentro de mis amigos. Yo vengo al encuentro de mis amigos. Yo me encuentro con mis amigos. Yo mismo vengo al encuentro de la alma enamorada de mí. Yo me encuentro con el alma que sufre mi sufrimiento, que siente mis pesares. Yo vengo por el alma de mis amigos que estuvieron conmigo durante su vida y yo estuve con ellos. Dios, yo vengo, yo me encuentro. Y cuando yo llegué esa noche por la mañana siguiente al funeral de esta santa mujer, yo estaba seguro que esta mujer ya estaba con Jesús. Y en ese funeral le dije a los coros, cantemos y alabemos al Señor porque grande es su misericordia. Y su misericordia alcanza para Pasita y alcanza para todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Hay habitaciones, habitaciones, existe un lugar preparado con las mismas manos del Señor para nosotros. Las manos de Jesús formando tu hogar después de tu muerte, formando tu hogar. Me encontré con una santa mujer. Esta santa mujer, y hoy me refiero a ella por primera vez, me llamó y me dijo, sé que vas a ir a Tierra Santa. Yo quiero ir contigo. Y le dije, sí, y esta mujer me dijo, pero yo tengo una amiga que tiene cáncer terminal. Pero ella no tiene cómo viajar. Podríamos ayudarle a conseguir el dinero para viajar a la Tierra Santa de Jesús. Y le dije, haré todo lo que esté en mis manos para que tu amiga venga. Cuando nos encontramos en la peregrinación, yo le decía a los sacerdotes, oremos para que esta hija de Dios pueda ser sanada en las manos de Jesús y el cáncer empiece a retirarse, a retirarse de su cuerpo, a retirarse de su cuerpo, hasta desaparecer del cuerpo de esta mujer. Al regreso, al regreso de este viaje, me habló esta joven y me dijo, fui con el doctor. El análisis y los análisis dicen, tienes cáncer. Y me dijo, el doctor dice que tengo cáncer. El papel que me dio, los exámenes que me dio, dicen, tienes cáncer. Y alguien más me dice que tengo cáncer. Mi cuerpo me dice que tienes cáncer. Pero yo le digo que no. Yo le digo que la sangre de Cristo tiene el poder. Que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando fui y me llamaron y me dijeron, mira, se muere. Y está ya en el, ya está en esa terapia intensiva. Cuando me la vi y pude encontrarme con ella, era una mujer que sonreía. Una mujer que se atrevió a abrazar el dolor. Una mujer que decía ella, mi cuerpo siente cáncer. El examen dice que tengo cáncer. El doctor dice que tengo cáncer. Pero mi Dios ya me lo quitó. Y esta mujer murió bendiciendo a su Dios por la enfermedad del cáncer que le mandó. Y yo me maravillo de la gloria de Dios. Me maravillo en la fe de esta mujer. ¿Cuánto amó al Señor que quiso compartir su dolor? Y cuando yo me recuerdo de ella, digo, estoy seguro, Señor, que tú, Señor, la tienes entre tus amigos, tus amigos, porque me dijiste, yo vengo por mis amigos, yo vengo. Ese es el Jesús que construye una habitación para ti. En un transcurso de mi vida, te coloco otro ejemplo que tocó mi corazón y ese día se quitaron mis dudas. Mis dudas acerca de las habitaciones del cielo. Estaba conmigo en el grupo de jóvenes, un joven, no diré su nombre por respeto a la familia, pero este joven, seguíamos en los grupos de oración, seguíamos evangelizando, seguíamos trabajando, estudiando, pero un sábado, de septiembre, él murió. Me recuerdo que todo el grupo de oración, como grupo de oración, era el segundo joven que moría en el grupo de oración. Era mi amigo, lo amaba. El primer joven me dolió muchísimo y después el Señor quiso tomar el segundo joven del grupo de oración. Y cuando yo estaba en el féretro y cuando yo estaba parado haciendo la guarda de honor en el féretro, yo me decía cuánto lo amaba, Señor, que querías que este joven tocara la guitarra para ti, que este joven te cantara, que este joven tanto lo amaste, que no quisiste esperarte, Señor, no quisiste esperarte y tomaste el corazón de este joven y lo llevaste contigo. Me recuerdo que pasó algún tiempito y su madre, muy acongojada del sufrimiento por este hijo, me decía, ¿tú crees que mi hijo está bien? Yo solo sé que a tu hijo lo tomó el Señor porque lo amaba y el cielo no quería un momento estar separado de tu hijo. El cielo gritaba porque quería tu hijo en medio de los ángeles alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Esa misma noche que hablé yo con la mamá de este joven, este joven vino y no sé cómo describir o cómo es si te preguntas cómo es que ves, cómo es que los ves, cómo es que sucede, son cosas que no lo sé. Así como el agua pasa debajo de la roca sin hacerle daño, así como el agua pasa en medio de las arenas del mar y se abre camino entre las arenas, creo que así es el don de Dios. Solo sucede, solo sucede. Cuando esa noche vino este joven y entonces el Señor hizo así, el Señor Jesús quiso hacer así. Cuando este Jesús quiso hacer así, me encontré en unas escaleras que para mí parecían más como un castillo. Unas escaleras en caracol, en caracol, en caracol que subían y subían y subían y subían. Recuerdo que yo empecé a caminar sobre de estos escalones. Esta es la habitación del que el Señor Jesús está hablando en este evangelio de Juan de los capítulos 14 en adelante. empecé a caminar en unas escaleras como si fueran de caracol y subía, pero me di cuenta de esto, que cada escalón que yo subía al lado derecho de mí había una puerta, una puerta dentro de la pared, una puerta que no se podía distinguir hasta que el Señor me mostraba. cuando fui subiendo me di cuenta que había puertas, pero al llegar a unos 10 o 11 escalones, una puerta se abrió. Cuando esta puerta se abrió, mi amigo vestido de blanco, mi amigo que fue sepultado con un traje negro, él vestía un traje blanco, un traje luminoso, un traje que era más blanco que lo blanco que conocemos. Podía ver el traje que tenía y su traje era de gala. Algo que noté es que su traje era como de una fiesta elegante y yo lo saludé y yo le dije ¿qué es este lugar? este joven me dijo ¿recuerdas el evangelio de las habitaciones del cielo? ¿recuerda las habitaciones del cielo? Le digo sí la recuerdo. Esta es mi habitación y él extendió su mano y quería que yo mirara su habitación. La puerta estaba abierta. lo que había detrás de la puerta hacia adentro solo era luz una luz más blanca que el sol una luz más blanca que yo la comparé como con las lámparas que pones como para hacer películas o algo así una luz muy blanca muy fuerte que salía de adentro hacia afuera pero yo no pude ver que había solo sé que sale luz de adentro hacia afuera él me dijo ¿le puedes decir a mi madre que no sufra más? ¿le puedes decir que yo estoy bien? ¿que yo me encontré con Jesús? y le dije ¿dónde está tu madre? él hizo con su mano izquierda así él hizo así cuando él hizo así apareció al lado de nosotros una sala que tenía un sillón un sillón un par de sillones perdón había un sillón grande y otros dos pequeños en esos sillones era como si fuera una sala que estaba al principio de las escaleras una sala que está al principio de cuando empiezas a subir los escalones en esa sala estaban sus hermanas y su mamá y su mamá lloraba mucho dijo ¿puedes decirle a mamá que me he encontrado con Jesús? ¿que yo estoy bien? y yo me recuerdo que bajé corriendo al encontro de su mamá y volteé hacia atrás por una última vez y la puerta se cerró cuando yo volteé hacia atrás la iglesia de Epifanía donde estaba yo sirviendo era de una piedra hecha una piedra blanca con cafecito toda la iglesia está hecha de una piedra blanca con café como si fuera un castillo de la edad media como si fuera una es una iglesia alemana pero es una iglesia que está hecha como si fuera un castillo cuando volteé por última vez me di cuenta que la habitación el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea la habitación que está preparada para nosotros es parte de la iglesia a la que tú asistes es parte de la iglesia a la que tú asistes esta es la habitación preparada para ti por primera vez me refiero a esto en televisión en radio en internet la habitación preparada para tu alma es parte integral es parte una sola con la iglesia a la que asistes me di cuenta que la habitación de este joven se hacía una con las paredes de la iglesia y entonces empecé a meditar señor las habitaciones de las que hablas es mi iglesia la habitación que tú y yo entraremos será parecida la 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 iglesia la que asistimos a la iglesia a la que asistimos esta es la morada eterna eres eres amigo de dios eres amigo de jesús porque jesús en el texto 14 dice yo mismo iré y prepararé fabricaré tomaré ladrillo tras ladrillo tras ladrillo y haré la habitación haré un hogar para ti una habitación y tan claro dice jesús pero si no existieran tales habitaciones en el cielo preparadas para ustedes yo te lo diría yo te lo diría de que vale la pena luchar si no hay una habitación porque te debes de esforzar si no hay un lugar a donde llegar porque debemos de seguir luchando y como construimos la habitación en el cielo como se construye una habitación las habitaciones se construyen con las obras de caridad que hacemos a los demás las piedras los ladrillos que tú vas colocando porque fue lo que entendí en esta última visión de este amigo es que lo que tú formas en la tierra tu esfuerzo va formando este espacio que cada obra de caridad cada ayuda al necesitado cuenta para formar tu casa en el texto o en los textos de la carta de pablo a tito dice el ayuno perfecto si tú vas a la carta de tito en la siguiente facilito en la siguiente hoja lo encuentras dice ayuno perfecto y en el ayuno perfecto no encontré ninguna cosa que dijera tú dejarás de comer ayuno dejar de comer lo que dice la carta de tito es el ayuno perfecto es hacer caridad al necesitado dar una cobija al que no lo tiene darle una una suéter una chamarra al que no lo tiene darle un techo al que no lo tiene darle pan al que no tiene que comer y así va va y la carta en ningún momento nos dice que un ayuno solamente se refiere al pan y agua o dejar de comer que el ayuno perfecto consiste en las obras de caridad que tú hagas con tus hermanos las obras de caridad que hagas con tus hermanos esto es un ayuno perfecto y así se empieza a construir tu habitación en el cielo pero este fue en la primera sección esto fue lo maravilloso esto fue lo sagrado los amigos del señor que se encontraron con el señor yo vengo por mis amigos yo vengo por ellos el señor dice yo vengo por ellos yo lucho por ellos y yo se los gano a la oscuridad y me los llevo conmigo pero existe una segunda segunda opción y en esta segunda opción no hay el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche no hay habitaciones no existen las habitaciones las habitaciones celestiales las haces tú con tus obras de caridad las haces tú con tu confesión siendo amigo de Jesús amando a Jesús esta es tu habitación esta es tu paga encontrarte con Jesús encontrarte con la señora pero existe otra parte donde no hay habitaciones no existen las habitaciones no hay habitaciones y la tomamos del evangelio de Juan de los capítulos 12 en adelante texto del evangelio de Juan de los capítulos 13 de los versículos 37 en adelante señor quien creyó en el anuncio quien ha creído en el anuncio a quien el señor se le reveló y a quien le ha mostrado el poder el señor porque el enemigo los ha cegado y ha cegado sus ojos los ha enducido a la maldad ha endurecido su mente para que sus ojos no puedan ver y sus mentes no puedan entender para que no se conviertan al señor y finaliza diciendo el texto de modo que hoy yo lo sanaré esta es palabra de dios hay un segundo término el primer término es lo sagrado lo sobrenatural el amor sin pagar nada a cambio el que lo da todo el que fabrica tu mansión tu habitación con las mismas palmas de sus manos las mismas palmas que él entregó en la cruz por ti y la entregó por mí pero dice en el mismo evangelio en el mismo texto bíblico pero hay señor de aquellos que no creyeron el anuncio aquellos que se les reveló el señor y no creyeron aquellos al que el poder de dios se les mostró y no lo creyeron porque el enemigo ha cegado sus ojos los ha inducido a la maldad ha endurecido sus mentes para que sus ojos no puedan ver y su mente no pueda entender para que ellos no se conviertan al señor el texto es tan claro tan claro hay de aquellos que recibiendo el mensaje no lo escucharan hay de aquellos que recibiendo y viendo el poder de dios no te conviertes al señor hay de aquellos que aún viendo los milagros no te conviertes al señor hay de aquellos que viendo la flor nacer por la mañana abrirse al calor del sol y al anochecer cerrar sus pétalos inclinarse para dormir no crees en la gloria de dios en la unipotencia de dios hay de aquellos porque dice el texto de isaías el mal el demonio ha endurecido sus mentes y hoy quiero que entiendas esto esto si hay una cosa que te quede claro en este programa es que el pecado está vivo el pecado está vivo el pecado tiene vida el pecado se pega a tu cuerpo el pecado se pega a tu alma el pecado es como una larva como un gusano que se pega a tu cuerpo y este pecado no se aparta de ti este pecado es como si vieras a un perrito de estos dálmatas con que tiene las bolitas negras estas bolitas que tiene un perro dálmata así es el pecado el pecado son como bolas que se pegan a tu cuerpo y se mueven tienen vida este pecado recorre tu cuerpo este pecado se aferra a tu cuerpo como si fuera una sandihuela que se pega tu carne se come tu carne y entra dentro de ti el texto dice ha endurecido la mente y ha endurecido los ojos ha cegado los ojos para que no puedas ver y no puedas sentir no puedas sentir el pecado es como un gusano que se arrastra pero tiene vida el pecado es real no es imaginario el pecado es un gusano que se pega tu cuerpo y luego se pega otro y luego se pega otro y luego se pega otro y se pega otro y se pega otro y va llenando tu cuerpo de cosas que están vivas vivas y se mueven y cuando ya cubrieron el cuerpo del hombre el alma del hombre el cuerpo el pensamiento los ojos los oídos del hombre la gloria de dios no atraviesa el pecado la gloria del unipotente siendo el mismo dios este mismo dios no puede atravesarlo por sí mismo él depende de ti de ti tu tu alma depende de ti de tu pensamiento de tu confesión de tu arrepentimiento para estos pecados pero como el alma del hombre se ha endurecido el alma del hombre se ha vuelto ciega se empieza a llenar de más y más y más pecados la luz de la gloria de dios no puede atravesar la oscuridad que está dejando el pecado en tu vida esto es el pecado y esto es la diferencia de tu alma tu alma es eterna tu alma es eterna tu alma no muere tu alma desde que fue puesta en el seno de tu madre cuando el ovario y el espermatozoide unieron y hubo una gran explosión una explosión sobrenatural una explosión eterna porque el mismo dios tomó tu alma y la colocó dentro de este cuerpo que se está formando en los segundos después el alma del hombre entra y se empieza a formar desde que tu cuerpo se empieza a formar el alma del hombre ya está en tu cuerpo y empieza y se queda dentro de tu cuerpo y dentro de tu cuerpo tu cuerpo se va desarrollando desde ese día tu alma es eterna tu alma no muere tu alma no puede morir y no morirá tu alma hasta la eternidad de la vida tu alma seguirá viva tu alma solo pasará de estar en una habitación o tú decides estar en una eternidad sin Dios una eternidad sin Dios que es una eternidad sin Dios recuerdo que hace algunos años yo le preguntaba al señor señor me duele mi pecado señor me duele mi pecado pero no me puedo levantar me recuerdo que yo llegué a una iglesia cercana de mi casa y yo reconocía que mi pecado tenía vida dentro de mí que mi pecado no me dejaba acercarme a Dios que la vergüenza que yo sentía no me dejaba acercarme a Dios y que el pecado me consumía cada vez y cada vez y cada vez recuerdo que agarré la biblia en las pocas veces que que la agarraba y me acuerdo que había una biblia dentro de la iglesia dentro del santísimo y fue y me hinqué dentro del santísimo y agarré la biblia y le dije señor si tú nunca me has hablado tú nunca me has hablado hoy háblame hoy háblame y háblame clarito que yo te pueda entender porque este es el día que ganas una alma o la pierdes hoy es el día que se pierde una alma o la ganas para tu gloria tú verás señor si me salvas o me condenas tú verás si me llevas a la habitación o me llevas al infierno ese es tu problema señor pero tú háblame hoy y agarré y abrí el texto bíblico y decía y tú creías que yo soy un dios como los que usan los como los que usan los humanos que yo soy un dios como a los que se atreven a invocar tienen oídos y no escuchan tienen ojos y no pueden ver tienen boca y no pueden hablar acaso tú creías que yo soy un dios de madera o de barro como lo que hacen y le adoran y entonces este dios no le puede hablar para atrás acaso creías que yo me quedaría mudo hacia tus pecados acaso creerías que yo me quedaría distante sin saber que tú estás pecando porque piensas que soy un dios lejano porque piensas que soy un dios hecho de barro yo soy yo solo yo el señor la palabra que vino enseguida fue asesino eres homicida me quedé congelado porque la voz que dijo homicida no estaba escrita en el texto es una voz que vino en mi interior y me dijo homicida eres homicida y yo dije no soy homicida y dijo la voz si eres homicida porque señor soy homicida porque matas tu propia alma tú tú con tu pecado matas tu propia alma tú eres homicida tú eres asesino y serás juzgado como asesino de tu propia alma mataste tu alma la eternidad de dios mataste tu alma para vivir en una eternidad con dios alejaste tu alma para vivirla en las mazmorras en las mazmorras en la oscuridad sin dios eres asesino de tu alma y que difícil es encontrarte con palabras tan fuertes y reconocerte que eres pecador miserable pecador y como decía el texto 21 del salmo 21 perdón del texto 15 en adelante ya no parezco un humano miseria asco del pueblo al verme murmuran de mí la gente no se quiere acercar hacen muecas y mueven la cabeza esto era esto es la vida del hombre cuando te dejas arrastrar por el pecado el pecado en el área que tú estés pecando del pecado que no te puedes levantar eres homicida y más eres homicida por pensar que no habrá juicio para ti eres homicida al pensar que al final de tus días simplemente el señor vendrá y te dirá por mi amor porque yo fui a la cruz por ti tú mereces la salvación porque fuiste hecho de mis manos a imagen y semejanza pero el texto bíblico dice que no no todos lo que me digan señor señor se salvarán no todos los que digan señor señor se salvarán no todos los que digan señor señor porque así como las habitaciones celestiales son parte de tu comunidad parte de tu iglesia parte de tu espiritualidad parte integral de ti porque ahí es donde recibes el cuerpo de cristo porque ahí es donde recibes la sangre de cristo porque ahí es donde recibes el perdón de tus pecados porque ahí es donde te encuentras con lo místico de dios porque ahí lo entiendas o no lo entiendas entras en las manos en el corazón de dios entras en el pecho de dios que que cuando tú comulgas en la iglesia es cuando se abre el pecho del señor y te fundes en su corazón como una operación a corazón abierto y luego el señor jesús lo cierra y quedas guardado en él quedas metido en él esto es esto es dios pero así como despreciaste al señor así como despreciaste al señor entonces te encontrarás en un lugar donde no hay habitaciones no hay habitaciones el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche el alma vino un alma y dijo vi entonces como si fuera una fábrica grande y en la fábrica había como unas puertas gigantescas hechas de acero y ese acero parecía como si fuera muy viejo del fondo de esa como fábrica salen gritos y se escuchan rugidos es un rechinar de dientes y lamentos cuando se abrió yo entré era una especie de pasillos solamente había oscuridad y en estos pasillos algo me metió en la pared yo quedé incrustrado en la pared la pared tenía vida la pared tenía vida y me di cuenta que cuando yo me metía a la pared yo era parte de la pared y la pared tenía vida y la vida que esta pared tenía daba terror daba miedo yo estando en ese lugar solo eran lamentos porque yo me di cuenta que si me quedaba un momento más un segundo más en este lugar quedaría atrapado en esta oscuridad yo era parte de la pared de esos pasillos no era como un lugar donde tú te podías mover te quedas paralizado te congelas te petrificas como si fueras una roca y te pegas a la pared pero la pared respira la pared golpea la pared da mucho terror da miedo es un miedo eterno y me dijo esta alma cuando regresé y yo pude entrar en mi cuerpo fueron meses meses lleno de terror y el momento que quizás pude ver este lugar solo fueron décimas de segundo solo décimas de segundo porque yo empecé a morir de terror y le grité al señor señor sácame de aquí señor ese las almas que decidieron salir del señor salir estar ausentes del señor estas son las almas para la siguiente semana para la siguiente semana el pecado tiene vida el pecado tiene vida y tiene consecuencias que el señor nos dé una auto revelación de nuestro interior y de nuestra alma para ver el pecado que existe dentro de nuestra alma acaso el alma se puede encontrar con el señor llena de todos estos pecados acaso el alma puede entrar en dios que sea una auto revelación para la eternidad de dios en el amor de dios en el divino querer de dios para que tu alma pueda ser salvada de esta eterna oscuridad la próxima semana nos vemos y temaremos la siguiente parte de este programa el pecado tiene vida el pecado tiene consecuencias pero hoy no me quiero ir no me quiero ir sin hacer este grito profético este próximo fin de semana este próximo mañana 7 8 y 9 próximo fin de semana empezando mañana a las 7 de la noche el padre chucho exorcista del vaticano estará en el área de chicago pasa la voz hoy vamos a ponerles este video a la llegada del padre chucho exorcista de roma a nuestra ciudad de chicago invitándolos personalmente al encuentro con el señor déjate amar por el señor déjate amar por él muy queridos hermanos me alegra estar ya con ustedes aquí en chicago me recibe el frío la nieve para este fin de semana estaremos en el estadio de cicero en el gran congreso de sanación y de liberación los espero desde las 7 y 30 de la mañana sábado y domingo dios los bendiga ese es nuestro increíble sacerdote que viene bajando del avión llegando a la nieve porque un hombre hace un sacrificio tal es para que tu alma y mi alma puedan llenarse del amor de dios este congreso es un congreso que está diseñado pensado por el amor de dios para las personas que no se atreven a perdonar las personas que dicen yo primero muero a perdonarlo a él a ella para las personas que tienen tanto resentimiento y tanto odio en su corazón para ese tipo de personas las personas que no han encontrado una situación emocional en su vida que tienen ataques de pánico que tienen ansiedad que tienen ataques de soledad depresión aquellos que pensaron alguna vez en el suicidio aquellos que escuchan voces dentro de su cabeza aquellos aquellos que por las noches sientes el terror de encontrarte con esto que es algo sobrenatural y no puedes describir que por el día te acosa te golpea y te hace pero nadie te cree para este tipo de personas y para las personas que ya tienen un crecimiento en el amor de dios y que quieran llenarse más del poder de dios ser amigos de dios ser amigos de jesús vente al estadio de cícero este fin de semana el estadio de cícero está en el 1909 sur de la laramie sur de la laramie y en cícero illinois 60 84 comenzamos mañana 7 de febrero a las 7 de la noche con misa de sanación y de liberación comenzando el sábado a las 8 de la mañana con rosario y terminando a las 6 de la tarde cada dos horas se hace una oración de liberación o de sanación cada dos horas boletos por adelantado 10 dólares y 15 en la puerta y como ya es una costumbre y como ya les había prometido en la tarde el que ustedes quieran un boleto un boleto y yo se los pueda dar pues déjame tu dato y yo entonces apunto tu nombre cuando llegues a la puerta le dices a los que están encargados que fueron los boletos que ganases en el programa de radio así es de sencillo así es de sencillo el señor y yo quiero invitarlos a las tierras de maría vente con nosotros a la tierra de maría estaremos en esta peregrinación mariana con dos sacerdotes excepcionales ahora es el padre bernardo moncada y también el padre yo este padre que viene y se unió a nosotros él viene de méxico un padre colombiano y un padre mexicano estaremos en roma con el santo padre en sayomani rotondo en medugorie en la tierra de maría donde los milagros están a flor de piel y si tú necesitas una sanación física vamos a llegar a las aguas de lourdes donde se hace estas aguas quitan toda clase de enfermedad física después viajaremos a fátima en lo místico lo sobrenatural del amor de fátima y terminaremos en españa en madrid en zaragoza visitando todos estos santuarios marianos en españa y todo esto por cuatro mil quinientos cinco países no te quedes fuera hay unos veinticinco lugares ya solamente el cupo se cerrará a los cincuenta lugares en el estado donde estés en el lugar donde estés solamente llámame al siete cero ocho seis nueve nueve siete nueve tres cinco siete cero ocho seis nueve nueve siete nueve tres cinco y bueno lo demás lo demás el señor santa maría de guadalupe lo hará por nosotros gracias nos vemos la próxima semana y no me despido sin antes cerrar que toda la gloria sea dada al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén mamita maría dulce madre no te alejes tu vista de los otros no apartes ven con los otros hoy y al congreso de sanación este fin de semana y solo nunca nos dejes ya como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén 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 próxima semana el pecado tiene vida y el pecado tiene consecuencias consecuencias eternas nos vemos la próxima semana y y y chau 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 chau